y ching está en estos momentos para los géminis bueno ya sabéis que estos mensajes pues es una manera de guiaros o de ayudaros en estos momentos si lo necesitáis y ching vamos a ver qué mensaje para los géminis bueno géminis estáis en un momento de constancia digamos sois constantes en aquello que emprendéis en aquello que realizáis en vuestras vidas y vamos a ver esta energía de este maravilloso oráculo también que os dice en estos momentos pues estáis en un momento de donde buscáis digamos la tranquilidad es lo que os hace sentir bien más que estar rodeados de mucho bullicio de gente y digamos que estáis en un momento de reclusión con vosotros mismos o con vosotras mismas pero también porque lo habéis decidido así digamos bueno habrá el momento de caos sobre todo no es el momento de paz y armonía sino de ser conciliador con vuestro entorno y con todas las personas de vuestro entorno y paciente y buscar intermediarios para resolver sobre todo aquello que os está preocupando o litigios que podáis tener en vuestro entorno también de las personas con las que interactuáis diariamente si vivís con la verdad todo todo irá bien retiraros ante un enemigo eso será lo más sabio en estos momentos bueno pues os está hablando un poco de quizás que se os van a presentar pues algunas discusiones o peleas las cuales pues no van a ser con solución inmediata pero es una manera también de deciros que ante los enemigos pues a veces es mejor retirarse es más de sabio digamos o es el momento de que lo hagáis digamos que vais a intentar buscar también esa paz y esa armonía porque es el momento de ser conciliadores o conciliadoras con las personas de vuestro entorno y sobre todo muy pacientes y buscar sobre todo en estos momentos pues quizás busquéis intermediarios también para resolver litigios o cosas que hay en vuestro entorno de personas que hay en vuestro entorno que digamos pues que nos agradan también por eso es un momento también que la dificultad que está viviendo en estos momentos quizás son de conflictos pero también son conflictos de personas de vuestro entorno también porque entre estas personas como bien dice este mensaje pues hay litigios chismes habladurías y no están obrando como deben de obrar digamos estáis viviendo momentos en los cuales debéis de ser flexibles y adaptaros para poder enfrentar los problemas evitar expresiones rudas hacia vosotros avanzar con tranquilidad y poco a poco obtendréis los logros que deseáis vivir con alegría elimina toda negatividad rectificar siempre vuestros errores bueno estáis viviendo en un momento de indecisión donde tenéis que valoraros más y trataros pues sobre todo con con palabras agradables y suaves hacia vosotros mismos también y hacia los demás también estáis en un momento de adaptaros a cualquier situación pero sobre todo para enfrentar los problemas evitar esas expresiones rudas hacia vosotros mismos hacia vosotras mismas y poco a poco pues seguir consiguiendo esos logros que deseáis vivir sobre todo vive con alegría vivir con alegría y eliminar toda esa negatividad y intentar siempre rectificar los errores los errores que creáis que creáis que hayáis podido cometer también o las injusticias que creáis que hayáis podido cometer en algún momento con algunas personas también por eso quizás estéis viviendo este momento de reclusión en vosotros mismos o vosotras mismas también digamos que estéis en un momento en una buena época donde viajáis sobre todo trabajo en el extranjero para muchos de vosotros también eres un gran viajero inagotable el cual vas en busca de nuevas emociones no es tiempo de anclarse a nada tenéis que evitar sobre todo ser frívolos y nostálgicos bueno habéis nacido para ser libres unos trotamundos y sobre todo tenéis que cuidar mucho de ser negligentes en las cosas propias o ajenas sobre todo cuidar mucho de lo vuestro tanto de lo vuestro como de lo demás no cometer negligencias eso también querría decir también con las energías de no cometer negligencias también con esas energías que sentís en estos momentos trataros con más suavidad con más cariño con palabras pues sobre todo que sean muy benévolas hacia vosotros o hacia vosotras digamos estáis en un momento que digamos que intentáis buscar nuevas emociones que digamos que no os ancláis a nada ni a nadie donde donde os sentís mejores viajando caminando conociendo sitios, lugares, conociendo gente de hecho aquí os lo dice caminantes en la vida en donde digamos nos gusta estar mucho tiempo en el mismo sitio bueno digamos que es un poco el mensaje de Bichín en estos momentos gracias Bichín